Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Hey Ariana Bienvenidos, bienvenidos, vuelta, no, ¿cómo es? Vuelta, no, welcome back, no, bienvenidos de vuelta, o sea, es que empezamos mal O sea, vamos dos segundos de video y ya empezamos mal, gente, no puede ser así, de verdad que no puede ser así Pero bueno, bienvenidos de regreso, o sea, ahora sí Ariana, ahora sí, get it together Bienvenidos de regreso a mi canal, yo sé que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que publicé un video, así que Bienvenidos, ya muchos de ustedes estarán casados, tendrán hijos, familias, algunos de ustedes ya fallecieron O sea, de verdad que ha pasado tanto tiempo No, es que estoy exagerando, estoy exagerando, gente, pero sí de verdad que pasó muchísimo tiempo Entonces quería comenzar a subir videos a mi canal, pero me di cuenta, ¿verdad? Que no podía simplemente volver así de la nada, o sea, tengo que darles como una actualización de mi vida O sea, el chisme, porque en este canal se vive del chismecito, del té Entonces voy a ver si puedo alcanzar mi copa Ay, miren, alcancé mi tacita de café, bien digna, salud, por todos ustedes Ahorita me desenfoco por tomar café Ay, es que el café le da sentido al chisme en la vida, de verdad que sí Pero bueno, a los que son nuevos por aquí, por aquí en mi canal, que de verdad que he visto muchísimos suscriptores nuevos Bienvenidos, bienvenidos, pasen adelante, no nos pisen la alfombra Subo contenido de Wattpad, de mini historias, story times sobre mi vida Porque aparentemente yo viví mi vida y sufrí muchas cosas para poder tener story times para mi canal de YouTube Porque todo tiene un propósito en la vida, ¿sí ven? O sea, así que no se preocupen Si en algún momento, pues, hicieron algo mal o les fue mal en la vida Digan, bueno, esto en algún momento va a ser contenido muy bueno para YouTube De verdad que ese es el consuelo que yo uso ahora, ahora cuando me pasan cosas malas, o sea, de verdad Se les dijo, consejito ahí gratis, miren, ni tres minutos en el video ya tienen consejo gratis ¿Qué les puedo decir? Esto es ella, Riana Ahora ya va, voy a intentar poner esto al lado de Flor, gracias Flor, gracias Bella Dina Bueno, ¿por dónde empezar, gente? Es que han sido tantas cosas que Dios mío, de verdad Es que ha sido un año loco, han sido unos meses loco Han pasado muchas cosas y todavía hay muchas cosas que no les puedo decir Entonces como que es un montón de cosas together Pero bueno, empecemos por el principio O sea, gente, se los juro que yo no lo planeo Me sale al natural ese comienzo, Riana Dios mío, por Dios, ¿por dónde más vas a empezar? ¿Por dónde más vas a empezar? En serio Bueno, empezamos por el principio, gente Ya tienen su cafecito, su bebida de preferencia Para el chismecito, déjenme y me pongo cómoda Subo mi piernita aquí arriba, me pongo bien cómodita Y ya bueno, a chismear, se les dijo Bueno, lo primero que obviamente Que obviamente la primera cosa que tenemos Es que oficialmente, pues, a través de mi ventana Ya está disponible en Netflix Ha estado por un par de meses Está en el número 3 de la película más vista De habla no inglesa de Netflix En ese top Quiero agradecer a mi madre, mi padre First Momento Y la verdad es que ha sido una montaña de emociones O sea, de verdad He estado como que en shock De muchas cosas Pero bueno, la mayoría de las cosas positivas Y de verdad que disfrutaba muchísimo esto Estuvo un gran logro Y bueno, como ya saben Vamos a tener dos películas más Que van a continuar con la historia de Ari y Raquel Vamos a hacer un poquito, un poquito más ¿Qué pasa ya del chismecito? Quedó corto Nos faltó Nos faltó chisme Entonces vamos a seguir con la 2 y la 3 Y bueno, como siempre les digo Ustedes saben Yo respeto muchísimo las opiniones Tanto negativas Como positivas Como el que le gustó, le gustó Y al que no, no De verdad que no No tengo ningún problema con que a la gente le guste o no le guste el producto final La verdad yo solamente estoy muy feliz con el logro Estoy muy feliz con lo que hemos hecho hasta ahora Y la verdad es que no podría estar más feliz respecto a eso Que eso es una de las tantas cosas que ha pasado Y bueno, pero ya hemos hablado suficiente a través de mi ventana Porque hay hasta un video en este canal dedicado a eso Así que ahora vamos a las otras cosas Que obviamente dos libros han salido en papel Desde la última vez que grabé el video O tres Creo que dos o tres Bueno, salió a través de ti Que bueno, ya saben que es la historia de Claudia y Artemis Luego salió la nueva versión Bueno, con la nueva portada de Mi Amor de Guapa Que salió en España finalmente Que me acuerdo que cuando salió Mi Amor de Guapa la primera vez Solo salió en los países de Latinoamérica No salió en España Pero ahora España también la tiene disponible Y bueno, también salió Flor Nuestra querida Flor Esta es la más reciente Ay, miren, la taza de café tapando a Flor O sea, qué vergüenza Qué vergüenza, taza de café Uy, es que el café Es que sí le da como el sabor al chisme Bueno, la bella preciosa Flor salió recientemente Y bueno, como ya saben Tiene sus ilustraciones Es bellísimo Es bellísimo, le puedo decir Ay, bueno Creo que hablé muy rápido de esas cosas, ¿no? No me tomé mi tiempo Pero bueno, gente Ustedes saben cómo soy yo Yo soy así Bueno, otra cosita también Que ha pasado Que es muy importante Para este más el nivel personal Que es que es donde más el chisme Porque obviamente estoy muy feliz Con mis logros a nivel profesional Y pues estoy muy agradecida con ustedes Porque gracias a ustedes Es que estoy logrando este logro personal O sea, literalmente, wey Literal Pero bueno Ya tengo mi casita Muchos de ustedes vieron el post en Twitter Creo que no lo puse en Instagram Pero sí lo puse en Twitter De que ya tengo mi casita Finalmente Después de 12 años trabajando Trabajando, dedicada Dejando el heart ahí El corazón O sea, en todo Pero bueno Finalmente pues Pro y yo tenemos nuestra casita Y bueno Tenemos un nuevo set up Como se podrán dar cuenta Porque por fin Por fin Tengo una habitación Es que esto sí es el verdadero Quiero agradecer a mi madre Y a mi padre En este momento Porque por fin tengo una habitación Que es para grabar Y para los streams Y para escribir O sea, es como Bueno, también es que Como que muchas cosas En una habitación, ¿no? Pero bueno Y bueno Para jugar con bolis también Porque bolis también Tiene como su pedacito En la habitación Entonces It's complicated, ¿ok? Pero ese no es el punto El punto es que ya tenemos Como un lugar Específicamente para estas cosas Y de verdad que Eso me alegra muchísimo Porque creo que eso es uno Es esta mi lista de sueños Que he tenido a lo largo De mi vida Porque bueno Ustedes saben El house tour Que hicimos en el último apartamentico Pues obviamente Tenía una sola habitación Y era como que todo A veces grababa en la cama Cuando grababa los chismecitos Porque no teníamos mucho espacio Y tenía mi shelf Solo un shelfcito ahí Con el que medio Medio grababa Y bueno Ya por fin Tengo este cero Siento que es un logro muy grande De verdad Para mí Estoy muy feliz con eso Y pues no hubiera sido posible Sin ustedes Por ustedes O sea Por ustedes que leen mis libros Por ustedes que les dan me gusta O lo que sea en Wattpad Por ustedes que comentan siempre Por ustedes que compran el libro Por ustedes que van Y le dicen a alguien Oye Léete ese libro de Elena Godoy Porque de verdad Que siento que Que mis libros se han ido Por el mundo Gracias a ustedes A ese poder de boca en boca Así que los quiero mucho Y muchísimas gracias Porque estoy aquí Hoy en mi cuartito Que lo acomodé Ya lo tengo bien bonito Es gracias a ustedes Y si ustedes saben Que yo siempre se los agradezco De todo corazón Porque Ay ya me puse emotional No No ya va Esto es video de chisme Video de chisme Ariana Por favor Ubica text Ubica text O sea Esto no es video de lloradera Pero bueno En fin Es que a mí me gusta mucho decírselos Porque De verdad que los tengo presentes En todo momento Y no es como que En algún momento Me olvido de ustedes Para nada Siempre están como que yo Ay Dios mío O sea Son como mi familia Como esa familia Que me ha ayudado Y que ha creído en mí Desde el principio Y pues Que ahora estamos Donde estamos Y seguimos luchando cada día Así que Ya Ya Por favor Vamos a dejar Vamos a dejar el sentimentalismo Y bueno gente Eso es más que todo Lo que les quería decir O sea En términos de actualización De mi vida Porque creo que son muchas cosas Cafecito Y bueno Para mostrarles O sea Más cositas Bueno Este está ya disponible en España Mírenme ese lomo Es que yo nunca pude superar La edición de mi amor de guapa Yo sé que es uno de mis primeros libros Y bueno Es uno de aquellos que está Como el 2015 2016 Muchísimo tiempo Al igual que atrás de mi ventana Porque atrás de mi ventana Creo que también es del 2016 Por ahí Pero no salió en papel Hasta el 2019 Pero bueno En fin Mírenme estos Estos colores tan bonitos Y me encantan los chats Que sean de colores Es que yo debía hacer un video Como para mostrar Los libros Y bueno Flor 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 Ya me imagino los memes Que van a hacer Yo pronunciando Flor Flor ¿Verdad? Este que está aquí Está disponible Mire ya lo empecé a marcar Gente ya tengo mis partecitas favoritas Ahí es que yo siempre fan Nunca me fan ¿No? Pero mírenme esas Déjenme buscar Una de las primeras Ay no Pero es que la primera ilustración Es spoiler Quité la página Donde iba ¿Por qué soy así? Porque Yo siempre fallando en la vida Pero bueno Hay uno que no sea spoiler Yo creo que yo les puse La cosita de donde están Las ilustraciones Bueno gente Ay aquí está Mírenme eso Bueno es que no saben Quién es así que no es spoiler Mírenme esa belleza Esto no se ve a Ariana Ubicatex Bueno yo les voy a poner Una foto ahí Aquí arriba Para que la vean mejor Pero de verdad Mírenme esta belleza Es que Flor Miren Flor Es más chiquito que Heiss O sea no lo supero La verdad es que sí Yo sabía que Heiss Iba a ser gordito Porque yo me acuerdo Que los últimos capítulos De Heiss Me tomaron muchísimo tiempo Escribirlo Miren la diferencia O sea está Está Heiss Y está Flo Pero se ven súper lindos Juntos gente O sea me encanta O sea son My passion Me encanta como se ven juntos De verdad que esa era Una de las cosas que más Me importaba a la hora De escoger una portada Que hicieran como match O sea el match De que cuando uno tuviera Los libros juntos Uno dijera Ah sí es la saga Dark Bueno los lomos Tenemos diferentes colores Tenemos rojo Y naranja Como para diferenciarlos Un poquito Pero bueno Mi sueño Mi sueño A futuro Es que si en algún momento La saga Dark crece Pues vamos a tener Unos lomos diferentes O sea como juntitos Si me entienden O sea yo aquí inventando Y soñando Porque es que Soñadora Soñar No cuesta nada gente Pero bueno aquí lo acomodamos Flor con su velita roja al lado Y Heiss a su lado Porque obviamente Saben que yo soy súper fan girl O sea ahí tengo una parte Que es solamente para Flor Pero bueno Y bueno esas son las cosas Más grandes Que han pasado ahorita Y pues bueno A nivel personal Ya les conté Que tengo mi casita Y que estoy muy feliz Y bueno Más adelante les voy a poder contar Otras cositas Un poquito Un poquito más personales Pero por ahora no puedo Porque estoy como en el medio De esas cositas personales Y bueno En fin It's complicated Ok It's complicated Sé que muchas de ustedes Me pidieron el house tour Y estoy viendo a ver si puedo Si no Porque es que bueno Es complicated De verdad Lo que pasa es que Por aquí Por mi vecindario Hay mucha gente loca Entonces Es que eso es otro chisme Para otra cosa Pero bueno Los voy a dejar Con un mini story time Yo lo conté Miren Es que bueno Si ustedes me siguen En YouNow Y creo que también Lo conté en Twitter Que me pasó Pero bueno Para mi gente de YouTube Que obviamente Anda en YouTube solamente Y no anda en el flow De Twitter La primera semana Que La primera semana De verdad Que estuve en mi casa Me quedé por fuera Y tuve que llamar A la policía Que vergüenza Entonces es que Que vergüenza I don't know what to say O sea de verdad Que vergüenza Pero bueno Les voy a contar Mini para cerrar Este video de actualización Porque este video Está un desastre Hablo por aquí de una cosa Hablo de la otra Pero bueno El punto era como Actualizarlos Antes de volver a mis Videos regulares En el canal Como para que supieran Donde he estado Porque estaba un poco perdida Estresada En las nubes Por allá O sea Hace un paro de meses Locos ¿No? Bueno El story time Mariana Focus Resulta que Produ y yo Estábamos muy tranquilos Muy relax ¿Verdad? Una noche oscura de noviembre ¡Ay sí! Fue una noche oscura De noviembre Literal Porque nosotros nos mudamos En noviembre Gente Si ven Es que noviembre es el mes Yo les dije que noviembre Era el mes Pero bueno Produ y yo estábamos Muy tranquilos ¿Verdad? En una noche oscura De noviembre Y Produ me dice Bueno Ve a sacar a bolis Para que haga sus necesidades Antes de irnos a dormir Y yo bueno Me tocaba a mí Yo dije bueno Yo voy Porque Produ y yo no turnaba Entonces bueno Voy yo a salir con mi perrito Y Produ nunca me acompaña Gente Él nunca va conmigo O sea Él nunca Bueno Para los que estén por aquí Que ni sepan quién es Produ Produ es mi esposo Y bueno Él nunca me acompaña Gente Y esa noche Era como las 11 de la noche Y me dice No sabes que es muy tarde Yo te voy a acompañar Pero es que no salimos muy lejos Porque yo salgo Es como que dar la vuelta ahí Porque cuando Como es la última salida de Bolix Es súper rápido Solamente queda su necesidad de ir adentro No es como que la caminata De la tarde Que es una hora ¿No? Y bueno Yo salgo ¿Verdad? Con mi colito paradita Y Bolix y yo Y Produ viene y dice Bueno yo voy con ustedes Cuando tu esposo Escoge el peor momento Para ser caballero Y uno dice Si yo voy con ustedes Bueno y él va con nosotros Claro Como vamos a dar la vuelta ahí mismo Obviamente No nos llevamos llave Ni teléfono Ni nada Porque dar la vuelta Literal Que él haga su cosa Y volvemos Y la casa se queda abierta O sea abierta La puerta cerrada Pero abierta Cuando volvemos Gente mira Yo no sé cómo explicarle El pánico que yo sentí Cuando yo volví Y le di a la puerta O sea Le di a la manilla Y empujé y no vio O sea Y se Y se encontró Con el segurillo Un momento de De what Y Produ Yo inmediatamente Miro a Produ Y le digo Esto es una broma ¿Verdad? Le digo ¿Tienes la llave? Y me dicen No Y yo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tienes la llave? O sea ¿Cómo se cerró la puerta? Más o menos O sea Y mi mente lo que pensó Fue Alguien se metió Y cerró la puerta No Eso fue lo que yo Traumas ¿No? Traumas de Venezuela Yo no Alguien se metió Y cerró la puerta Pero me dice No Yo no la cerré ¿Cómo se cerró? O sea No sabíamos Cómo se había cerrado la puerta Resulta que el sistema de seguridad Automáticamente cerró la casa Yo no sé cómo funcionó eso O sea Como que pasa cierto tiempo Y la casa se cierra No sé O sea Es que es complicado Gente Es complicado Pero bueno Pasó cierto tiempo Pues la casa se cerró sola No sé cómo No sé cómo explicarles ese sistema Pero bueno Eso es tela para otro video ¿No? Yo me quedo ahí parada en shock Escúcheme Son las once y media de la noche La temperatura está en menos dos Produce salió en shorts Shores Shores Ya no sé ni pronunciar En shorts Bolic Yo en pijama O sea Menos dos la temperatura Y los dos afuera de la casa Y yo Esto no me Esto es Estoy hablando de que tenía cinco días en la casa ¿No? Cinco días Dios mío Esta haría nada No me puede pasar a mí Cinco días en mi casa O sea ¿Por qué? Es que yo siempre A mí siempre se me olvida que soy yo O sea de verdad Yo me tengo mucha fe De verdad que sí Y bueno La primera cosa que hice fue Bueno Produce Produce se llevó su teléfono Yo no me llevé mi teléfono Yo había instalado todas las apps en mi teléfono Todo eso de seguridad estaba en mi teléfono Produce trajo el del Pero él no tenía la mayoría de las aplicaciones Porque no lo habíamos pasado todavía su teléfono Entonces yo intenté ¿Verdad? Llamo a la compañía de seguridad Gente pero es que yo soy bien Bien Es que pendeja es la palabra Pendeja Yo soy bien pendeja Esa es la palabra Llamo a la compañía de seguridad Y yo les digo Oigan miren Este Me quedé por fuera Y mi teléfono se quedó adentro Entonces no tengo como abrir la casa Ta 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 La compañía de seguridad me dice Somos una compañía de seguridad obviamente No podemos simplemente abrirte una casa Porque nos digas que tú eres la dueña por el teléfono Yo entiendo O sea I understand Sí me entiendo Yo entendí a su punto gente Porque a Anonata Alguien lo puede llamar y decir No mira esta es mi casa Ábreme O sea ábreme Y pásame el tecito Vamos a tomarnos un café en esta casa Que yo te estoy diciendo que es mía Porque yo te estoy diciendo por teléfono Entonces El de la compañía de seguridad me dice No la puedo abrir Porque Como sé que eres tú Entonces me digo Te voy a enviar un código Es que miren gente Es que Esto se cuenta y no se cree Te voy a enviar un código de verificación A tu teléfono Yo Que dejé el teléfono adentro de la casa Estoy llamando al teléfono de mi esposo Y él todavía no tiene la aplicación El código va a llegar al teléfono Que está dentro de la casa Como lo voy a ver Entonces me dice Bueno Hagamos una cosa Métete a tu correo En el teléfono de tu esposo ¿Verdad? Para que te dejes entrar a la casa Es que Es que me da risa gente Me da risa Porque es que es tan fatídico todo Entonces yo me meto Me voy a meter en mi correo En el teléfono de producto Y yo tengo activado Lo de Los dos pasos de verificación En el correo Cuando trato de entrar al correo El correo Me dice Que meta el código Es que me río Porque que de verdad Que meta el código Que me enviaron Adivinidad A mi teléfono Que está dentro de la casa Y yo como que Oh my gosh O sea Es en serio Bueno Paso y yo le digo Amor ¿Qué hacemos? O sea ¿Qué vamos a hacer? Porque obviamente Mis amigos viven Al otro lado O sea Mis amigos viven Al otro lado De la calle Pero eran las 12 de la noche Estaban durmiendo O sea A mí me da pena Molestarlos Y yo Dios mío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo quiero pensar Y bueno Tenemos que llamar a la policía ¿Qué más vamos a hacer? Porque yo le decía Prodo Si intentamos meternos en la casa O sea Romper una ventana O algo así Yo quería entrar a mi casa ¿Sí me entienden? O sea Yo estaba considerando Romper ventanas O sea Romper todo Ya Ya después se arregla No sé Yo no sé Que estaba pensando Por mi cabeza Porque yo lo que solo quería Era entrar Entonces Bueno Vamos a tener que llamar a la policía Le dije Prodo ¿Por qué? Al 911 gente Qué vergüenza De verdad Qué vergüenza Porque Si la gente Los vecinos Nos ven intentando Romper algo Y entrar Van a llamar Igual van a llamar a la policía Porque van a creer Que estamos robando Nuestra propia casa Y como ustedes saben Es un vecindario nuevo Pues nadie todavía Conoce a nadie Entonces ¿Cómo van a saber Que somos los dueños? ¿Sí me entienden? Llaman al 911 Ay ¿Cuál es su emergencia? Que no sé qué Yo no con la vergüenza Gente Pero es que La vergüenza Que no me cabe No me cabe en el alma O sea De verdad No me cabía en el alma En ese momento Y yo no mire Qué pena Qué pena molestarlo Porque obviamente Fue usar un servicio De emergencia Para eso Me daba pena Me daba pena Pero no sabía Qué más hacer Yo me estaba muriendo Del frío O sea Todos teníamos frío ¿Qué hago? Entonces Tal vez ella me daba una idea Yo le dije O sea En realidad La llamada fue Para que me diera una idea Porque yo sé Que yo no soy la única Que le ha pasado esto en la vida Entonces yo le llamo Le digo No disculpen la molestia Que tal Pero necesitamos asistencia Aquí porque Nos quedamos por fuera de la casa Y vamos a intentar entrar Pero Pero pues No queremos que la gente Crea que es que Nos estamos intentando Meter en una casa Y pues llamen a la policía O pase algo Entonces me dijo Ah no Si no te pasa La tipa estaba como que Esto pasa todo el tiempo Y me dice No no te preocupes Lo que podemos hacer nosotros Es enviar un carro de policía Que esté ahí contigo Mientras tú intentas Meterte en tu casa Para que los demás vean Que es que no eres Que te estás metiendo a robar O sea Básicamente eso fue lo que Efectivamente gente Llegó a una patrulla Y yo Y yo Hi Los que vienen de Juno Saben que yo Hi Me quedé Ay no gente Que vergüenza Yo Hi No Well Y me quedé por fuera El oficial dice Vamos a llamar A la compañía de seguridad Yo les puedo dar Mi número de badge Y toda la cosa A ver si así Te abren la casa Y yo puedo confirmar Y les digo Que yo voy a confirmar Tu identidad Cuando entre Y vea tu ID Y yo bueno Llamamos al de seguridad Al de seguridad Que no Que podía venir El mismo presidente De los Estados Unidos No mentiras No dijo eso Pero podía venir El mismo presidente Y decir O sea Y no No nos iban a abrir la casa Porque ¿Cuál era el punto De ser un sistema de seguridad Si se podía abrir tan fácil? Que no Que eso estaba en contra De las reglas Que ellos necesitaban Una manera de confirmar Y si no se podía Bueno hablaron hasta Con el policial Que no Que no Y que no Y que no De buena gente Bueno por lo menos Sabemos que tenemos Un buen sistema de seguridad Que les puedo decir Bueno finalmente El policía Verdad tan buena gente Yo voy a llamar A mi sargento Para yo creo que Él sabe como abrir Las ventanas De las casas Sin romperlas Bueno un poco preocupante Que un policía sepa No bueno Si deben saber Esas cosas Bueno no se En fin El punto es que Dios mio Yo vi la luz Al final del túnel Porque llamamos A una compañía De cerrajeros Entonces Que nos dio el policía Nos dio el número Que iban a ver Cuando venían Que eso podía tardar De dos a tres horas O sea imagínense Y nosotros con ese frío Llegó un punto gente En que yo me metí En el carro de policía Yo me metí Porque el policía Me vio obviamente Temblando O sea mis paticas O sea y yo Temblando Entonces me dijo No porque no vas Al carro Y pues te montas Y para que te dé calor Porque el carro Tenía prendido el heat Y yo Y no gente Primera vez que me montó En una patrulla Primera vez que me montó En una patrulla Yo veía esas luces Y todas las cosas Entonces ustedes saben Que las patrullas Obviamente tienen Esas rejas por todos lados Pero yo no cerraba La puerta gente Yo no soy Miren Miquita Y que diría mi mamá Yo no cerraba la puerta Y yo dije No porque eso no abre Por dentro Y yo imagínense Que yo me quede encerrada aquí No es que me da el pánico Me da el pánico Obviamente Que me va a pasar Pero yo de exagerada Yo no Miren Uno siempre tiene que tener Un poquito malicia Yo dejé esa puertica Medio abierta ahí Me calenté un poquito Y bueno salí Llegó el El jefe Del policía Y efectivamente Gente pudo Pudo abrir La ventana Eso fue Bueno si tuvo que romper Algunas cosas Y bueno Que eran como unas cosas Que estaban por fuera Y pues Que más vamos a hacer Ya las arreglamos Pero bueno Que más podemos hacer La gente era ¿Entramos eso o qué? Y efectivamente Entramos a nuestra casa Me metí a mi casa Por la ventana Es que yo Miren Eso estaba para hacer un vlog Si yo no hubiera estado Tan asustada Y si hubiera tenido Mi teléfono No harían Empezando por ahí Yo hubiera hecho un vlog Gente Porque eso estaba De comiquita De comiquita De verdad Yo O sea Obviamente abren la ventana Y los policías Ellos no se pueden meter Pues sin permiso Entonces tengo que entrar Yo que soy la dueña De la casa Yo entro Abro la puerta El policía Obviamente espera Que yo baje Con la identificación Busco la identificación Se la muestro La anota Ay todo bien Y yo Ay muchísimas gracias Yo estaba que Miren Estaba que les hacía un altar Y yo Ay muchísimas gracias Me han salvado la vida Ay no gente Miren No saben lo que yo Sufrí esa noche Y de ahora en adelante Aprecio muchísimo Llevarme una llave siempre Sin importar las circunstancias De nada O sea Nunca salgo sin llave No pero también Le di una llave De repuesto a mis amigos Por si en algún momento Me pasa que me quede por fuera Porque ustedes saben que soy yo Entonces ya Yo voy a dejar de tenerme fe O sea Esa etapa de De tenerme fe It's over Entonces Ya ellos tienen una llave de repuesto De repuesto Por si algo pasa Así que Ese es el mini story time Del comienzo de mi vida En esta casa Porque obviamente era yo ¿Qué podía esperar yo de la vida gente? De verdad Como les digo ¿Por qué soy así? ¿Por qué me sigo teniendo fe? Pero bueno gente Con ese mini story time Que no fue tan mini Porque fue bastante largo Termino este video Que es un poquito de actualizaciones De donde estoy en mi vida En estos momentos De verdad que estoy haciendo Muchas cosas ahorita Estoy editando Estoy trabajando En otros proyectos Estoy haciendo muchas cosas Entonces voy a tratar De activarme un poco en YouTube Pero espero que pronto Pueda compartir algo con ustedes Que de verdad Me va a hacer muy feliz Como persona Y como profesional también Así que Estén atentos Y bueno Muchísimas gracias Por todo el cariño Que le están dando a mis libros En las librerías O sea Veo cada cosa Y me emociono muchísimo A través de ti Mi amor de Wapad Y Flor Que son los últimos tres Que han salido De verdad Que muchísimas gracias Y bueno Aprecien el librero Gente Muy pronto les voy a dar El librero tour Para que puedan ver Todas las bellezas tropicales Que tengo aquí Se les quiso Bueno mi gente Chaito Los extrañé mucho De verdad Ay no Estoy muy emotional Todo me quiere poner emotional Uy no Súpera Loria Con ese traguito de café Me despido Y bueno Muchas gracias Por siempre estar ahí Y por apoyarme Porque por ustedes Que estoy aquí Por ustedes Que he logrado tantas cosas Así que somos una familia Y sigamos celebrando Juntitos Besitos Eww